Cuando una persona es fiel a Dios, esa persona puede contar con el cuidado y la misericordia de Dios. Y aún en medio de la pobreza podemos vivir alegres sabiendo que Dios responde a los que llaman su nombre. Que cuando usted llama el nombre de Dios, Dios dice, tú me invocas y yo respondo. Es fácil comprender ahora, porque este era uno de los salmos preferidos de nuestra hermana Tunta. Es fácil, porque ella comprendió este mensaje siendo apenas una niña. Y ella entró en esta relación de pacto con Dios. Y ella sabía que si ella le era fiel a Dios, Dios le iba a ser fiel a ella. Nuestra hermana Tunta nunca flaqueó en ese compromiso. Nunca puso su vista en los hombres. Nunca se dejó descarrilar por los problemas o por las contiendas. Se mantuvo firme mirando al Dios Altísimo. Y Dios siempre le fue fiel. Esta mujer que estando recién casada amparó a dos niños que habían perdido a sus padres y los crió como suyos. Y al sol de hoy todos hablan de mis hermanos mayores. Esta mujer que en medio de la depresión de los años 30 se casa, desarrolla una familia y la levanta. Esta mujer que teniendo todavía seis hijos en edad escolar, el mayor entrando a cuarto año y el menor en primer grado, queda viuda. En medio de todas esas tormentas comprendió, si yo le soy fiel a Dios, Dios me será fiel a mí. Y a pesar de la pobreza, y a pesar del hambre, y a pesar de la estrechez económica, levantó una familia, les educó y Dios los puso en alto. Porque ella le fue fiel a Dios. El Salmo 91 presenta a Dios como el protector de la humanidad. Y el Salmo 91 nos dice, Dios es nuestro lugar seguro y Dios es nuestro camino seguro. Lo único que falta es que ustedes y yo, y sobre todo la familia, sobre todo los hijos, las hijas, los nietos y las nietas, los bisnietos y las bisnietas, los tataranietos y las tataranietas, comprendan esto. Nosotros también tenemos la oportunidad de vivir en esta relación de pacto. Si usted le es fiel a Dios toda su vida, Dios le será fiel a usted toda su vida. Y pensando en la fidelidad de Dios, yo le pido a usted que en este momento usted cierre sus ojos y usted medite en silencio por un minuto. Y usted le pida a Dios que le permita honrar a Tunta. Viviendo como ella vivió, viviendo como ella habitó al abrigo del Altísimo, viviendo como ella moró bajo la sombra del Dios Omnipotente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!